¡Queremos rock! ¡No se baila! ¡No se baila! ¡Queremos rock! ¡Señor! 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 ¿Qué está haciendo, oiga? ¡Queremos rock! ¿Qué está haciendo, oiga? ¡Vax, guay! ¡Vax, guay! ¡Vax, guay! ¿Qué es eso? ¿Qué está usted haciendo? ¿Qué está usted haciendo aquí? ¡Ya, pa' esa porquería! ¡Apáguela! ¡Apáguela! ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué me está haciendo de escándalo aquí en mi restaurante? ¡Queremos rock! ¡No, es lo único que está usted a decir! Ignorante, ridículo, payaso. ¿Quiere usted a ofender aquí a la clientela? Yo tengo un negocio que me ha gustado mucho sacrificio hacer. ¡Vengo a protestar contra todo! ¿De qué protesta usted, tonto? La banda. ¿Qué danza con las bandas? ¿De cuáles bandas? ¿De qué protesta usted? Yo no tiene nada que protestar. Usted vive de la sociedad. ¿En qué trabaja usted? Pues no trabajar es pecado, man. Ahí está. Por eso es pecado, man. Por eso es que pasa lo que le pasa. ¡Queremos rock! ¡Ay, Dios mío! ¡Que nos invada la hamburguesa! ¡Que nos invade el plástico! ¡Pero si no imite lo extranjero! ¿Cuál extranjero? ¡Lo extranjero! No imite esas porquerías que veste en las películas. Imite lo nuestro, pero lo positivo. No se te reirico, ni lo... Ve a los estudiantes. Esos son estudiantes. Venga para acá. Ve a gente decente, bien vestida. ¡Somos chavizos! ¿Chaviz? ¿Usted está loco? ¡Somos chavizos! ¿Chaviza? ¿Qué tal? ¿Chaviza? Sí, señor. ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, pues, treinta y dos. En cuarenta y ocho. Pero te represento menos, ¿no? ¡Igh! ¡Queremos rock! No tiene menos de sesenta, hombre. ¡Qué vergüenza! No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un débil mental, señor. ¿Qué tal usted? Usted, como todos los que dicen así, son débiles mentales. ¿Por qué? Son entes sociales. Vamos a dar calor todos, hijo. Ay, sí, cómo no. Me da mucho miedo. Es un tío. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Miren, no me estoy amenazando. Me llamo a la policía, ¿eh? Llame. ¿De qué que venga la policía? Sí. ¡Queremos rock! ¡No me va a espantar a mí, señor! Este es mi negocio y hay que respetarlo. ¿Qué te lo ha dicho a López? Usted respete la sociedad donde vive. Respeta el lugar donde está. Respeta. Espénteme a mí, mano. ¿Qué le respeto? Respetame. ¿Cómo va a respetar a un payaso como usted? ¿Qué payaso? ¿Qué payaso? Un débil mental. ¿Usted cree que usted es chistoso? No sé, señor. ¿Usted le llama la atención, de verdad? Lo hacen para eso porque no son nadie. Y como no son nadie, tienen que llamar la atención por esas ridiculeces que se andan usando. Es un valor, señor. Un valor. Una filosofía de la vida, mano. ¿Cuál filosofía? ¿Qué sabe usted de filosofía? ¿Qué? ¿Qué sabe usted de filosofía? Por ejemplo, usted, ¿para qué anda a ponerse esta cosa? Esta es la cruz del equipo. ¿La cruz del equipo? La cruz del equipo de... Del equipo de... Del pedregal del desierto de los milones. ¿Qué le pasa? ¡Queremos rock! ¡Inorancia, Dios mío! Es ignorante usted, como todo lado de su clase. Eso es... Eso significa crímenes horribles que se cometieron en la guerra. Millones de gente se murieron. Es muy bonita, mano. Muy bonita. Bonita. Si usted supiera lo que significa, no lo usaría. A ver, ¿para qué usa estos alfileres aquí? ¿Qué es esto? Es protesta, mano. Ah, es protesta también. Protesta contra... Soy punk, mano. ¿Y qué quiere decir punk? Es punk. Quiere decir punk, mano. Compe, que me metan, mano. Ponga juventud, ¿no? La calentura interna, mano. La calentura interna. ¡Queremos rock! Por eso estamos así. Porque como usted, muchos los imitan a ustedes. ¿Sabes qué? Que ya me voy, carnal. Porque si no te vas a divertir, mano. No, no, no te vas. Te voy a decir dos cosas, nada más. Te me vas a perder, Rural. Te me vas de aquí. Pero te voy a advertir una cosa. Aquí no vuelves. Y el día que vuelvas... Yo vuelvo con la banda, mano. No me digas, ¿de verdad? Yo vuelvo con la banda, pues pasa bien. Bueno, nada más te digo una cosa. ¿Qué cosa? Lo que debes hacer es aprender a ser hombre. Sí. No seas ridículo. ¡Hombre, señor! Debe usted ser. ¡Hombre! Aprende nada más. Qué pasitos de... ¡Ay, Dios mío! Si parece mujer, usted no parece hombre. ¡Aprende a ser hombre! Y te ganja la sociedad. Así que... ¡Ay, Dios mío! Ya se pasa. No sé qué, qué, qué. ¿Qué nos pasa, Dios mío, soportar estos tipos? ¿Qué nos pasa?